Hola mis bombones, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que te encuentres súper bien Súper, súper bien Y en este vídeo vamos a hablar de hábitos y consejos que te van a ayudar a aumentar tu energía positiva Te voy a decir hábitos que te quitan la energía, te la roban y estás más triste, más desganado, cansado, agotado Y vamos a ver cómo puedes elevar tu energía Y bueno, voy a dejar esta velita por aquí para que nos ayude a eliminar nuestra energía negativa Recordarte que si no estás suscrito puedes suscribirte de manera gratuita Aquí abajito en el botón de suscribir Es gratis y no pierdes nada Y si quieres apoyar el canal y no sabes cómo hacerlo Dale me gusta, dale me gusta porque me ayudarás un montón Ya que si Youtube ve interacción en el vídeo se lo va a recomendar a otros usuarios que como tú Como tú, como tú, como tú, como tú, como tú, como tú Quieren relajarse Así que sin más, vamos a empezar He querido traerte estos tips y estos consejos para que mejores tu energía en tu día a día Para que estés con más ganas y más motivado o motivada Así que vamos a hablar primero de hábitos que te quitan la energía El desorden, el desorden en la casa Y es totalmente normal Y yo soy la primera que tiene la casa siempre desordenada Porque me voy a trabajar, porque me voy a esto, porque voy a lo otro Y no me da tiempo a mantener mi casa en orden como a mí me gustaría tenerla Además con Hanna A veces es completamente imposible porque suelta mucho pelo Pero el desorden te quita la energía Las quejas, las quejas Estar todo el día quejándote Te roba la energía Eso es energía negativa Los chismes Estar todo el día criticando a uno, criticando a otro, buscando el chisme Eso también te quita la energía Buscar aprobación Cuando estás todo el rato pendiente de Ahí les va a gustar Lo voy a hacer bien Bueno Eso te está quitando la energía Porque te tiene preocupado todo el rato No te deja disfrutar al 100% de lo que estás haciendo Las mentiras Las envidias Todo esto nos quita energía También nos quita la energía El mal descanso Y es que siempre sacrificamos del sueño Y yo soy la primera Que por acostarme más tarde Por hacer más cosas Sacrifico mis horas de sueño Y esto Nos quita mucha energía positiva Y ya por último Algo fatal Es reprimir Nuestras emociones No soltar lo que tenemos dentro Esto es una cadena pesada Que tenemos aquí Y que nos pesa Tenemos que soltar nuestras emociones Debemos soltar lo que sentimos Y ahora Te voy a dar Tips Hábitos Que te harán recuperar tu energía Y elevarla Que te sientas mucho mejor El primero El primero El sol Tomar el sol Lo cierto es que cuando tomas el sol No os sentís como mucho mejor O está como Un soplo de energía El sol es muy bueno para elevar nuestra energía Tomar agua También es súper bueno Te hidratas Y es No sé Es como que te recarga El aire fresco Anda que Salir a pasear Que te dé el aire O vas a sacar a tu mascote Te da el aire Es como Uff Te recarga También te recarga Hacer ejercicio Ya sea Bueno pues aquí en casa En el gimnasio Salir a correr Salir a caminar Lo que sea Pero mantenerte activo Eso te recarga Y liberas El estrés que tengas acumulado Está comprobadísimo Que disminuye el cortisol Que es la energía Bueno es la hormona Del estrés De la ansiedad De las malas vibras Por así decir Y ayuda con la oxitocina Eleva la oxitocina Que es la hormona De la felicidad Dormir bien Dormir 7 u 8 horas Es lo que el cuerpo Necesita Y sé que es A veces Es completamente imposible Pero Debemos dormir Lo máximo posible Para estar Al 100% Bueno ya que decir De abrazos Risas Eso no recarga Anda que no te han dado A veces un abrazo Y te han recargado Por dentro O has quedado Con un amigo Y has pasado la tarde Recordando momentos Y riéndote Y luego te sientes Como mucho mejor Eso te recarga ¿A que sí? La gratitud Eso también Recarga muchísimo Y ya en casa Que estás aquí en casa Y notas Como el ambiente cargado Tú te notas Como muy Bajo de energía Pues te recomiendo Que abras las ventanas Para que el aire Purifique Todo lo de dentro Eso también está muy bien Que se renueve el aire También Lavar la ropa sucia No tener ahí La ropa sucia Acumulada Es mejor Lavarla Si tienes Basura También Sácala fuera Haz limpieza De cosas Que no las estás usando Que no sirven Que las tienes ahí Acumuladas Porque sí Sácalas fuera Y deja que entre Que entren a tu vida Cosas nuevas Suelta Lo que ya no te sirve Date Un momento de paz Para ti Date Una ducha relajante Cuídate Ponte una mascarilla Píntate las uñas Bueno Córtate las uñas Haz lo que quieras Pero Dedícate tiempo Para ti También Cambia la ropa De tu cama Vas a sentirte Súper bien Cambiando la ropa De tu cama Se siente como Una sensación O sea Te tumbas Y es como ¡Ah! ¡Qué placer! Y también Por último Utiliza Aromatizantes Utiliza una velita Que tengan Un aroma especial Utiliza el palo santo Utiliza Inciensos Utiliza Yo tengo en casa Cuando entro Pues Un ambientador De estos De varitas Y tengo también Enchufe de pared Para cuando entras Que entres Y notes Como ¡Ugh! Que huele muy bien ¿Sabes? Y en los baños También lo tengo Porque eso Me gusta Entrar en casa Y notar Como Buena vibra ¿No? Entonces Bueno Pero es verdad Que Que mi casa Necesita Más limpieza Yo lo reconozco Pero es que A veces No me da tiempo Y la casa Es como un trabajo A jornada completa Nunca se acaba Siempre hay algo Para hacer Pero bueno Intenta ir Poco a poco Y coge estos tips Para sentirte Mucho mejor En tu día a día Espero que te haya gustado El vídeo No olvides Que puedes seguirme También En mi otro canal De cantante En Youtube Como Hicía Alcalipso Que muy prontito Muy prontito Muy prontito Estrenaré música nueva También puedes encontrarme En Spotify Como Hicía Alcalipso Y te voy a pedir Por favor Que si vas a Spotify Te suscribas Porque así Tengo más posibilidades Puedes entrar en listas De reproducciones Con más artistas Y que me escuche Más gente Así que por fin Si vas a Spotify Suscríbete Búscame Hicía Alcalipso Para ti es un esfuerzo mínimo Pero a mí Me ayudas un montón Así que Te lo agradezco Muchísimo Y también me puedes encontrar En TikTok Donde estoy mucho más activa Como Hicía Alcalipso O como Bombón ASMR Por ahí te espero ¿Vale? Espero que te haya gustado El vídeo Que descanses Mi bombón Nos vemos Muy prontito Chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.